¿Cuál es la tasa de interés de este coche? Es del 12.79 12.79 Oye, ¿esta tasa de interés se aplica para cualquier versión? Sí, exista para cualquier unidad Ah, para cualquier versión Ya sea Swiss, Vitara, Ignis, Baleno ¿Y si yo lo comprara y diera el encanche, se me quedaría la tasa de interés fija? Sí ¿Hasta que termine de pagar el carro? Igual, como el mismo financiamiento que te ofrecía en tu SUV GLS Sería exactamente igual Las condiciones serían las mismas Muy bien Una vez que tú me dijeras, ¿quiero dar tanto enganche? ¿Qué plan me conviene más? El financiamiento es igual, es fijo Como te comenté, puedes ir quedando unidad sin ningún problema Sin penalización y nada por el estilo Ah, ok, muy bien Ah, pues está bien, muchas gracias Voy a, me voy a llevar la hojita y lo voy a pensar Sí, tú analízalo Ya si decides realizar la compra del Swiss Sport Sería, como te comento, el mismo proceso Porque Swiss Sport Sí está un poquito más escaso O sea, tarda un poquito más En llegar, ajá, porque pues es el Sport Entonces está muy peleado Entonces sería el mismo proceso Los 10 mil pesos de apartado Para irte solicitando la unidad Ya una vez que me llegue la unidad Pues ya, continuar con el trámite del enganche Y todo lo demás Muy bien El mismo proceso sería Muy bien, está bien, Kenia Gracias Sí, tenía dudas Sí me gustó el que compré Y dije Si termino de pagar este antes de tiempo Me compro el Sport Sí, no, estaría súper bien Casi todos los clientes que tienen su hijo Vuelven a comprar su hijo O alguna otra unidad de Suzuki Sí, sí Que se orientan a la vital Pero muchos se orientan ya al motor turbo Pues sí, ya cuando prueban el motor turbo Ya no se quieren mover Sí, ya no se quieren mover de ahí Sí, porque si el Sub-GLS responde El Buster ya responde Ahora imagínate el Sport muchísimo Sí, sí Tiene insensible el acelerador Oh, qué bien La ventaja es que el turbo Entra después de los 608 kilómetros por hora Ajá Y eso nos ayuda a economizar También en el rendimiento de la gasolina Ah, ok Sí, eso es lo que te voy a preguntar Si, o sea, tiene el mismo rendimiento Que los otros Es motor más grande Ajá Es motor más grande Es motor turbo Pero igual, es muy económico Ya depende del manejo que le demos Ya es que tu Sub-GLS es 1.2 Este es el 1.4 Ah Tu Sub-GLS trae Creo que 94, 84 caballos de fuerza Ajá Este año lo estamos viendo a más de 100 Ajá Te cambia un poquito Pues ponle que en rendimiento Te baje un litro, dos litros Aprox Pero eso es parte de la economía Que no entre el turbo En cuanto pasamos el acelerador Sino después de los 608 kilómetros por hora Y si tienes un manejo normal en su edad Te va a dar el mismo rendimiento Muy bien Entonces el Swift Sport GL Plus sale A finales del... Del 2022 A finales Entonces este es el que van a tener en el 2022 Sí, este es el que ya va a salir del 2022 A partir de ahora Sí, yo creo que ya en noviembre Van a estar a salir los 2022 Ah, ok, muy bien Ah, pues está muy bien, Kenneth Lo voy a guardar Lo voy a llevar No, sí, sin problema Y ya esté Por cualquier cosa yo te hablo Sí, hoy vine a dejar mi coche Para que le revisaran los frenos Trae un problema ahí Ajá Ah, saca la cita Sí Y me acordé la tasa del interés Y de este coche Dije, voy a preguntar Ajá Ah, ok ¿Ya te lo polarizaron? Eh, no, yo lo polarizé por fuera ¿Te lo polarizaron por fuera? Sí, sí, porque me dijeron Que el proveedor que venía Tardaba mucho Tardaba que cada mes Espero que venía Ah, pues sí Este es como directamente Cuando el proveedor Estaba un poquito más Sí, sí, sí Estaba un poco más Pues bueno Pues muchas gracias, Kenneth No, de nada Ahí después A ver si va a ser el esforo O va a ser un Jimny Porque esos también Están muy bonitos Sí, la verdad Sí, nada más que el Jimny Pues son por pre-venta Ah, ok Sí, es en línea Ajá Lo tenemos de Paraline Pues de piso aquí Ajá Es en Provence Tú tienes que registrar En una página Obtienes un código Vienes y apartes Ahí sí tiene que ser Obligatoriamente Con 20 mil pesos Se queda tu recibo Y ya sea su trámite Ya sea para compra de crédito O compra de contrato Ah, ok Y ahí sí es como que En la página Tienes que ver El color que alcances Y la transmisión que alcance Muchos clientes Sí alcanzan el color Y transmisión que quieren Muchos otros no Porque se acaban En 10 minutos Ya no hay código Sí, sí Como es una pre-venta A nivel nacional Hay mucha demanda, ¿verdad? Sí Mucha demanda Muy bien Ah, pues así lo hacemos, Kenneth Muchas gracias Estamos en contacto Y pues ahí cualquier cosa Sí, cuídate mucho Sí, muchas gracias Vale